Mami, esta noche, tú eres la jefa, ok, príncipe, y ando con los de la realeza, aquí, que guay, 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 que guay. Haz conmigo linda lo que quieras, pídeme que hoy si te complasco, tengamos el soporo largo rato. Si te lo che, vamos a hacer la brincadeira, haz conmigo linda lo que quieras, pídeme que hoy si te complasco, tengamos el soporo largo rato. Haz conmigo sin ropa, quítate la tela, vamos con calma, suave cautela, vamos a ayudarnos las dos suelas, perreando, perreando y sin pena. Yo quiero hacerte la policía, lo que es así, 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 encima de ti, encima de aquí, como matrimonio placa, tú sabes bien que soy un hombre y que siempre estoy aquí, pa' mi, quiero que tú te entregues como cuando te cojas. Haz conmigo linda lo que quieras, haz conmigo linda lo que quieras, pídeme que hoy si te complasco, tengamos el soporo largo rato. Esta noche vamos a hacer la brincadeira, haz conmigo linda lo que quieras, pídeme que hoy si te complasco, tengamos el soporo largo rato. Mami, ya esta noche yo quiero lo que tú quieras, así que, tranquila. Me dice y lo hace, tranquilo que tú digas, nos vamos a un lugar, tú y yo solo salgo escondidas, donde tú, 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 vas a sentirte como nunca, y pégate, no me hagas preguntas. 8, 2, 1, 2, 1, 2, nuestro cuerpo se excita, dame un break pa' acomodarme la pinta, no los hombres te pitan, pero ustedes ven conmigo y evitan envidiasas que se derritan. Somos tú y yo en la arena de la playa, esperando en tu casa que tú mai se vayas, siempre cae un break, te das medio giro, suspiro de ahí, baby, nos vamos a huiras. Somos tú y yo en la arena de la playa, esperando en tu casa que tú mai se vayas, siempre cae un break, te das medio giro, suspiro de ahí, baby, nos vamos a huiras. Mami, tú sabes que nos vamos a huiras. Mami, tú sabes que nos vamos a huiras. Mami, tú sabes que nos vamos a huiras. 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 Pídeme que hoy si te complasco, Rocky, Ken White, Pina Records, man. Dime, Goku. Dime, Duco. Tú sabes que Desde este Castillo, nosotros lo vemos dando a ustedes. collections. Ya que empiezo en humildades. Ya que quiero hacerte el amor. Así que soy En çekima, make em money, man. En sigma de mi. No te busqué la compra en. Use encima de mi. Y hemosハ 가장 elegido en vida. Recентamente en file, difícil que cantes a los muertes, picked broken white, como Haze. Yo sé que tú nunca vas a querer caber conmigo Ni yo contigo La realeza Si te tengo de hijo You know my name Ken White Rakim El príncipe Coscuibela Ya, usted está en espacio